Ponga mucha atención a la siguiente fotografía. Una persona decide sacar una instantánea a su sobrina y aparece... Te pasaste. No, mi hija. La imagen del niño que se ve ahí fue reconocida por el autor de la fotografía como su hijo fallecido. ¡Ay, no! Decide sacarle, obviamente, a su sobrinita una foto y aparece, en cambio, sobrepuesta la imagen de su hijo. Que muy claramente, donde se ve su pelo negrito, obviamente, con los rasgos. ¡Aclarísimo! Otra tonalidad de piel, claramente. Y ojo, aquí estamos frente a un fenómeno fotográfico muy interesante, porque se puede ver que, claramente, la exposición del flash hace que se vea mucho más clara, más sobreiluminada, más quemada, como se dice en técnica, la piel de la persona frente a la cámara. Sin embargo, el rostro de este niño, que se superpone a la pequeña, está con una test con un tono completamente diferente. Pero ni siquiera se ve como un fantasma, no se ve nada, se ve clarísimo otra persona detrás. O sea, es como que si te parás detrás de alguien fue una fotografía. Que se ve una foto de dos niños. Por supuesto. Anteriormente o no, cuando existía celulobio, podría echarle la culpa a un montón de cosas, como que esa foto ya estaba ahí y se sobrepuso a la siguiente. Pero esto son cámaras digitales, que no guardan, no reservan una fotografía interior. Cada instantáneo es diferente de la otra. Pero aquí, yo creo que estamos ya a algo mucho más importante, que es el típico juego de luces y sombras, donde el cerebro interpreta que ve un rostro donde solamente son manchas. Aquí se ven los rasgos muy potentes, muy claramente, como casi acompañando a esta sobrinita y queriendo posar para la foto de la mamá. Esta no es la primera foto, ni va a ser la última seguramente, pero ¿por qué en algunos casos puede darse y en otros no? No, y Aido creo que ahí está dentro de los misterios de este tipo de situaciones que son como anormales totalmente, ¿no? Ahora, mucho más misterioso en el caso cuando estas apariciones interactúan, violentan a alguna persona, quizás como el llamado a atención, como el siguiente, que dice que esta verdadera sombra es capaz de obviamente empujar y tirar a una persona. Aquí una vez más hay que ser bastante cautos. Mira. Cámara de seguridad. A ver, entendamos que esto, que muchos podrían decir, ya, pero esto está armado, que solo, fíjense, ¿se acuerdan? Hubo un caso en el norte de nuestro país, en Tofagasta, donde un guardián ocurrió exactamente lo mismo. Sí, 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 exactamente. Donde las cámaras de seguridad captaron que viene alguien y lo empuja y luego finalmente lo termina, de alguna manera, obligando a retroceder, en este caso sí se ve la presencia, y donde la persona, digamos, hubo un tratamiento químico. Claro. Y cuando él logra pararse, arranca, pero mira. Ahora, yo no sé si lo bota y lo arrastra, lo claro es que lo arrastra. Ahora, capaz que el tipo se haya caído también del impacto, de la impresión. ¿Cómo les digo? Pero que lo arrastra o lo arrastra, por supuesto. Pero mira, mira, el tipo va ahí. La sombra tiene como una especie de mano que lo empuja, mira. Cierto, sí. Ahí se nota que como que lo bota, y ahí le pesca el pie y lo arrastra. No, pero que lo arrastra. Ahora, un efecto visual, o sea, un efecto se podría hacer, pero tirándole una cuerda, pero como lo amarra, es re complejo. Mira, es bien complejo. Aún así, estos registros necesitan pasar por una serie de pruebas, digamos. Pero sin embargo, digamos el caso de este cuidador en el norte de nuestro país, da cuenta de que esto sí efectivamente ha ocurrido. Al menos aceptando buena fe su relato. Y que las cabras captan de cómo un hombre que va distraído, va y de repente lo empuja, etc. Y trata de entender qué es lo que sucede y no es así. El hombre obviamente tuvo el tratamiento de una semana fuera de la país. En esta, puntualmente en esta cámara que estamos viendo de seguridad, se ve la hora, que es a las 3, 24, 25, que es como la hora en donde se dice que... La hora maldita que no sea. Sí, pero la más peligrosa en donde algunas cosas paranormales pueden suceder. Exactamente, la otra vez, de alguna manera, Sergio hablaba de que había un problema geomagnético que se provocaba en esa hora, que es donde se cometen más suicidios, donde penas más, donde obviamente... Las pesadillas también. Las pesadillas son más recurrentes. Pero esto no es todo. Tenemos más amigos míos. Póngale play, mira. Ay, a mí me dan pánico esta sensación. No, eso es una... Eso, atención, estamos calentando precisamente los motores, porque ya se viene también una gran cantidad de material respecto a choques impactantes. Esto a propósito de la muerte de Paul Walker, que es el protagonista de la saga Rápido y Furioso, que de alguna manera ha alentado a muchos jóvenes a hacer algo similar. Ahora, lo curioso es que la sombra ahí se desvanece de salfate, se borra absolutamente. Exactamente, claro. Tenemos material, mucha atención. Mira, no... Exacto. ¿Qué es eso, digamos ustedes? Fue presentado en las noticias de España, en Madrid, para ser más exactos, donde se dice que el fantasma de ultranseúnte, que ahí obviamente comienzan a aflorar la hipótesis, será una persona atropellada en ese mismo lugar y que en este estado de inmanencia vuelve a repetir un look, un ciclo, en donde cada vez se pasea por ahí. La automovilista, nosotros lo vemos ahora, pero estamos atentos, pero la automovilista se supone que se encontraron con esta imagen salfa, que vieron lo que estaba pasando, que había una persona, un fantasma, una mancha, algo que iba pasando. No, ¿sabes por qué? Porque hubiera existido algún tipo de reacción, frenar y no es el caso, fíjate. No, porque todos siguen andando. Exacto, siguen andando. Ahora puede ser por el contraste de luz de cómo ellos están viendo las cosas o derechamente, porque hay fenómenos que solo lo canta la cámara, más no, digamos, el ojo humano. Mira, en general es súper prevalente esto, de hecho ahora algunos manuales de psicología hablan respecto a las personas que ven apariciones, que son más o menos un 20% de las personas durante toda su vida. Ahora hay cuatro tipos grandes de apariciones que se han podido diagnosticar, entre comillas, científicamente. Exactamente. Primero, eso son las apariciones de seres que supuestamente tienen algún tipo de inteligencia. Por ejemplo, que seres que se aparecen alrededor tuyo en distintas circunstancias para decirte algo. O sea, tú le llamas la atención de alguna forma. Exactamente. El segundo tipo sería lo que se conoce como espectro, que sería parecido a eso que estamos viendo en las fotos, que son apariciones que aparecen una y otra vez en el mismo lugar haciendo lo mismo. Exacto. Aparecer como desprovistos de inteligencia. Exacto. El tercer tipo serían las apariciones que justamente son espontáneas, pero pocos minutos después de la muerte de alguien. Por ejemplo, en el caso de que alguien hubiera visto una aparición de este joven drape y furioso. Por ejemplo. Y el cuarto tipo son personas vivas que se ven en otros lugares y que también tienen alguna especie... Como doppelganger, como que sea una biocasión. Exactamente. Y muchas veces las personas, por ejemplo, ven en la foto este material, pero no interactúan con él, digamos, con su vista. Ya. Entonces, no son capaces de percibirlo, pero después son capaces de describirlo a través de un tipo de tecnología. Pero hay fantasmas como este que está cruzando la carretera y que no da pie para nada. Exacto. Y este que es impactante. Exacto. Bueno, este obviamente, ¿cómo olvidarlo? Es probablemente uno de los más impactantes. Aquí no entendemos, y la familia misma aduce que esto no es un fantasma, sino que un demonio. Una criatura, esta vez con voluntad, obviamente, no necesariamente con un cuerpo físico, pero sí con la capacidad de arrastrar el cuerpo de este pequeño. A ver, fueron con cámaras, así los camarógrafos profesionales, hicieron cuenta que en el lapso de una hora, en distintas ocasiones, este niño, donde tenía los brazos y las piernas suspendidas en el aire, en el caso de estar sentado, igual se había fuertemente arrastrado. O ahí, cuando está con un pie, obviamente, necesita un punto de apoyo para poder hacer lo que este niño realiza y se arrastra harto tiempo con sus bracitos y con la pierna extendida. Sergio, esto puede ser que alguien esté como que se haya tomado ese cuerpo también, o es un fantasma, porque igual es como súper loco, da la sensación como que alguien estuviera poseído, no sé cómo se dice. Esto es una controversia de lo que hace, pero sí, yo he visto casos de posesión. Existe. Perdóname, Sergio, atención. Yo sé que usted lo cuenta, digamos, no le estoy echando el agua, pero de alguna manera, Sergio, en su calidad de psicólogo, ha podido constatar que las posesiones pueden ser algo tremendamente real. ¿Qué parece en este caso? Este niño parece que fuera como que otro cuerpo estuviera dándole orden. Sí, la familia está muy desesperada. Absolutamente. Ahora, ¿qué me dicen de lo siguiente? Que esta foto, donde aparecen unas niñas, ya parece una presencia que fue bautizada por lo mismo, con un fantasma con forma de remolino, dicen. Y que constantemente, a veces, la fotografía aparece, y que en otros videos también, obviamente, se ve esta especie de hace, ese remolino, porque tiene como una estructura serpenteante. Y que la acompañan todas las fotografías desde guaguita. Exacto, desde guaguita, porque esto, atención, escúchame bien, es un seguimiento de esta niñita desde muy pequeña, y a lo largo de su existencia, en gran parte de la fotografía que le toman, hoy día ya tiene más de siete años, aparece esta presencia que la acompaña en todo momento. No, o claramente no es un error de la fotografía. Aquí pueden ser varias cosas. Puede ser que ella induzca, genere algún tipo de campo magnético, que luego la cámara, obviamente, lo capte, o necesariamente haya alguien que la acompaña, la protege, o le llama simplemente la atención la presencia esta pequeña. Como esas típicas manchas. Muchas personas han aparecido con fotos de esta naturaleza. Sí, mira, se habla mucho de los ángeles, la guardia, y muchas veces se ven fotografías de niños junto con este tipo de luces. Un poco lo que es curioso es que los niños ven cosas que los otros no ven. Entonces, por ejemplo, hemos descrito que muchas veces los niños ven aparición en un lugar, mientras los padres y las otras personas no. Y que más o menos después de una cierta cantidad de meses, o años, más o menos después de los tres, cuatro años, esa capacidad, entre comillas, cambia. Es como los amigos, los niños que tienen personas que tienen amigos, los niños, claro, yo he escuchado historias de niños que tienen amigos, y que conversan con su amigo, y que juegan con su amigo, y no hay una rayadura. No hay un drama asociado, aparentemente, por lo menos por la reacción de la niña. Oye, perdón, solamente lo que está diciendo la Maca, hay algunas culturas, como en el Tíbet, por ejemplo, que los amigos imaginarios son vistos por más miembros de la familia y son aceptados como una mascota, una cosa a mí. Se les llaman pucas, y obviamente se les deja comidita y todo. Se les incorpora la vida familiar. Exacto, porque cuidan al niño, de alguna manera, lo cuidan. O sea, si es que, por ejemplo, si estuviese bajando en una piscina, esto iría a ayudar, claramente. Bueno, atención, tenemos otro. Esto es uno de los casos más reconocidos de Poltergeist. Este hombre, obviamente, se tuvo que cambiar de casa. Estaba chato. Trató de demostrar, a través de distintos videos, la tremenda cantidad de apariciones espontáneas, y de que el plato de comida sobre la mesa haya servido con personas, comienzan a volar por todos lados. Fueron cámaras de televisión también para este caso. Y es muy difícil de hacer. Yo le he preguntado a un amigo de efectos especiales, que generar un sistema robótico para que las perillas de la puerta comienzan a abrirse como locas por lado y lado. A ver, hay una inversión. Si el hombre quisiera ser un farsante, creemos que invirtió bastante luz. Pero no solo se abre la puerta con una corriente de aire. No, para nada. Se mueve. Y después se mueve. Las luces cambian de intensidad. El pestillo también da vuelta. Absolutamente. Hay portazos. Eso no es todo. A ese hombre le botan los platos de la mesa. Sí. Y al mismo tiempo se están moviendo. Bueno, esto se podría generar, pero solo con un gran presupuesto hollywoodense.